hola mi gente que tal como les va aquí yo ya intentando grabar espero que todo salga bien pero que todo salga bien hola gente linda que tal probando vamos haciendo la segunda prueba que todo esté bien y que todo salga bien a Gracias por ver el video. Oye, mami, pásame esa cosa. ¿Se alcanza? Como joder, ¿no? Como molesta. Mardamos, mamá. Mira, cómprame esta cucharita y te hago un cucharito bien peso. Las luces. La cámara. Mardamos. Ya, vamos. ¿Qué? Buscando turbantes. Busca, 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 busca. Me vas aquí. Me vas aquí. En bisutería. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Nada. ¿El carne molido? No, ya te dije. Vamos a hacerlo hoy día con la molesta. Le hice. Hiciste la otra vez. Con el picante. Ya está. No es jalapeño. Pero todavía queda un poquito de eso, así que sí pica. No. Una hora después. Más tarde, esa misma noche. Más tarde, esa misma noche. Y acá, compadre. No me dejan jugar tranquilo. Quiero hacer muchas cosas, pero no. Mañana será otro día. Ella comiendo su latita. Ya no bebé. La bebé. Cosi. Cosi. Jueves. Tres de la tarde. Y estoy trabajando. Qué lindo, ¿no? Trabajando. Ya mismo trabajar acá. Y seguimos trabajando. Guau, ¿no? Guau. Mientras el señorito ya está de lo lindo. De lo lindo está. Miedosa. ¿Qué pasa? Cuando quiero trabajar. Porque estoy así. Con todos mis tereques. Y viene la muchachita. Y en esta muchachita. Esta muchachita. Y no me deja laborar. En serio. ¡Ay! No me arruñes. No. Muchachita, déjame. No me arruñes. 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 Gracias.